¡Cuidado! La próxima vez pide permiso, ¿ok? Perdón, dije cuidado. Sí, claro. Además, tú te me estás atravesando. ¿Yo? Tal vez buscabas chocarte conmigo. ¿Qué dices? La verdad es que no me interesa chocar contigo. ¿Segura? A muchas chicas les interesaría. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Mírame. Estoy trabajando. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Eso a ti nos interesa. Bueno, me gustaría hacer un pedido. Por lo menos dime tu nombre. Cuidado. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura que estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Soy Luna. Yo no necesito que mi novia me dé permiso para hacer lo que quiero. No te creo. ¿No me crees? Oye, oye. Perdón. Perdón, perdón. Ay. No, no, no. Mira, mira, perdóname. No me di cuenta. Es que yo soy así. No sé lo que hago. Pero mira, esto con agua y sal se quita. Bueno, con agua y sal, sí. Con agua y azúcar, no sé. Pero igual le tallas un poquito y ya se quita. Bueno, para ser especialista en manchas estás insegura. O sea, mejor sigo yo porque acá me manchaste mucho. Sí. Perdóname, señor, perdón. No me di cuenta. De verdad. ¿Segura? Bueno, dale. Tranquila, no hay problema. ¿Qué triplos? ¿Qué es una declaración de guerra o qué? No, bueno, no. No es una declaración de guerra. Tranquila, eh. No, 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 no. Para, para, para. Oye, ya. Firmamos una tregua. Límpiate antes de que te arrepienta y te tire todo. Bueno. Espérate. Ven, te quedo aquí. Y acción. ¿Qué tal, chica de librerí? Estoy aquí porque soy el mejor de toda la clase. Ay, mil disculpas que llego tarde. Es que siempre estoy con la cabeza en la luna. ¡Wow! Esa pista me encanta. Es padrísima. Patino, deslizo, soy libre. ¡Ay, no! La alberca. ¡Socorro! ¡Auxilio! Muy bien, muy bien. Acción, reacción. Acción, reacción. Yo te salvo, chica. Deliberí soy el mejor nadador del mundo. ¿Qué digo del mundo? De la galaxia. ¡Auxilio! 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 Ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Te juro, madame mía Por los rayos del sol que hay en esta plaza que... Eh, hay que seguir con el... Que tus ojos son azules como el cielo Mateo, son verdes Es una metáfora Ahí está tu sueño, Luna Y los sueños hay que serlos realidad Pensé que era Simón No, no soy Simón Pero te prometo que voy a dejar todo en la pista para ganar Y para eso te necesito Te vi caer y levantarte un millón de veces Entrenar más que nadie Después de todo el esfuerzo que hiciste Te vale la pena renunciar porque hay un obstáculo ¿Hasta cuándo a la chica delivery algo la detiene? No voy a patinar Porque Simón y yo somos un equipo y no voy a salir ahí El equipo es The Roller Y esto es tu sueño Si Simón de verdad te quiere, lo último que desearía es que dejes de cumplirlo Creo que esta pista necesita luz de luna para brillar Vamos ¡Suscríbete al canal! Mateo, ¿por qué hiciste eso? Sacarnos fotos Estoy hablando de esto, estoy hablando del beso ¿Para qué va a ser? Para ganar la competencia Era parte de la coreografía ¿O pensaste que te dio un beso por otro motivo? ¿Qué? Sabes perfectamente que eso no estaba en la coreografía Lo agregué Pensé que le faltaba un final más de impacto Claro Felicidades Al chico preso se le ocurrió hacer un cierre de película Y a la próxima vez acuérdate que estás en una pista Ay, perdón, chica delivery Espero que con el beso no te hayas confundido Claro que no Tengo muy en claro lo que siento También lo que no siento Yo también Muy en claro Es que creo que si lo pienso en voz alta Entonces va a ser real Demasiado real Y decilo, decilo sin miedos Tampoco sé bien qué es Nunca sentí algo así Tan fuerte Para, para, para que me estás asustando Deja de dar vueltas y decime qué te pasa Luna pasó No sé cómo Pero desde que apareció Todo cambió Ella me hace ver Todo de manera distinta No sé si se entiende Pero es como si hubiera tenido los ojos cerrados Y ahora llegó Y me los hizo abrir de golpe ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Sí Creo que sí Creo que me estoy enamorando de Luna ¿Sabes que no te devuelve la carta de amor para Luna? No es una carta de amor Si la letra tiene una nueva canción Alex, tenés canciones también Estás más eclipsado que nunca, ¿eh? Es más, ya sé lo que vas a hacer Vas a cantarle una serenata en frente de su balcón Ja, 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 ja Qué gracioso No Voy a intentar cantar esa canción en el open Me parece muy bien que te la juegues por Luna Y yo voy a hacer lo mismo Siento, espero Desespero No soy yo Soy quien brilla Mira el rostro de cartón Tú vienes a quebrar La soledad Te encuentro y despierto Me llevas a donde vas Buscando en el amor Sin condición Me arredo Te encuentro Y no sé a dónde voy Yo soy lo que siento Yo sueño y me pierdo Y si me engaño Para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento Te miro y espero Dame solo un poco de paz Buscando en el amor Te encuentro Quiero sentir lo que más allá Bueno, eh... Yo... Sí, sí, todos juntos Y somos novios ¡Esa! Por fin, chicos Felicitaciones Sí, felicitaciones Gracias ¿Qué onda? ¿Me sigue gustando Luna? Luna No vas a decir lo mismo Cuando te diga lo que me enteré Es una noticia que te va a poner muy feliz Sí, por eso la quiero saber ¿Estás preparado? Quiero saber si estás preparado Sí Listo Simón dejó a Luna ¿Qué? ¿Estás seguro? Obvio, muy seguro ¿Muy seguro? Segurísimo La escuché a Nina Luna Y le mando un mensaje ¿Te gustó la noticia? Sí Guau Me enteré de lo que pasó con Simón Qué rápido te enteras, chico Fresa Oye, oye, espérate La única que sabía era Nina El rey de la pista sabe todo No estoy para tus juegos, chico Fresa No, 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 no No es ningún juego No quiero verte sufrir ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Es porque hay alguien más? Claro que no A ver, ¿cómo se te puede ocurrir Que hay alguien más? No ¿Qué pasa, Luna? ¿Por qué no me miras? ¿Estás enojada conmigo? Mateo, no podría estar enojada contigo Porque tú no me hiciste nada ¿Y entonces? No sé, te noto muy rara Bueno, tal vez porque no he tenido un buen día Te pego una disculpa si he sido grosera Pero solo quiero irme a mi casa Ok, ok Solo quiero que sepas que estoy para lo que necesitas Nunca me voy a olvidar cuando me ofreciste tu ayuda Cuando corté con Ámbar Y ahora es mi turno Gracias, pero de verdad estoy bien No te preocupes ¿Por qué no? A mí no me gusta verte, sí Bueno, pues algún día se me va a pasar, ¿no? Bueno Y si no se te pasa Yo tengo la solución perfecta ¿Viste? Era la solución perfecta Me encanta verte sonreír Vení No te preocupes No estás sola Sí, sí, ya sabía Porque no estoy sola Tengo a mis amigos y a mi familia, ¿no? Sí De verdad, gracias por preocuparte por mí Pero yo ya me tengo que ir Porque es más de tarde Con permiso Gracias Chao 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 Siempre música seremos todos Siempre música seremos todos Busco ese momento donde llenas mi confianza Y provocas en mi mente revolución Alguien que descifre este miedo y esta calma Porque es nueva para mí esta sensación Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedo estar Si me miras no necesitas hablar Tal vez eres mi otra mitad Me ayudaste muchísimo, Chico Fresa A mí también me ayudaste Más de lo que crees ¿Ah, sí? Ajá Bueno, según yo, no hice nada Ay, sí, te hiciste y mucho Me ayudaste a no tener miedo de ser yo mismo A ver el mundo de manera distinta Aunque no lo creas, fue así Guau No sé qué decirte No, no tienes que decir nada Solo escucha Desde la primera vez que te vi Siempre supe que eras distinta Sí Una patinadora muy distraída Sí, puede ser Pero también alguien Que sabe disfrutar Sin importarle lo que piensen los demás Alguien que No le importan las apariencias No importa lo que está aquí ¿Todo eso viste la primera vez que nos vimos? Sí Cuando chocamos en Cancún No Te equivocaste, ¿eh? No Porque tú me chocaste No, no es verdad Bueno, bueno, ok, ok Pero, bueno, cuando chocamos Sentí como un Big Bang Una explosión que cambió todo Y cambió a mí Claro O sea que Ya no sigues siendo el mismo chico El chico fresa que todo lo que quiere lo consigue El rey de la pista ¿Qué crees? Que soy el mismo de siempre Luna Quiero saber la verdad Quiero que me mires a los ojos Y me digas lo que sentís por mí Luna Chico fresa, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que ya te habías ido Sí Me estaba yendo Pero no podía irme Sin despedirme de la chica delivery Aunque creo que Ahora el chico delivery soy yo Vine a tararte esto Mateo, Anita No lo puedo creer Siempre que te necesito Estás ahí para ayudarme Mateo, no te quiero perder Yo tampoco quiero perderte, Luna Llegaste a mi vida como un huracán Y revolucionaste todo Eres Luna Y brillas como el sol Vamos juntos Siento como si nos envolviera en la luz de mil estrellas Te quiero muchísimo, Mateo No hay distancia que cambie lo que siento por ti Te voy a extrañar, chica de vivir Y yo a ti, chico fresa 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 En los ojos Y yo a ti